Hola, hola, bienvenido a este video de 360 grados eso significa que puedes interactuarlo puedes usar el mouse de computadora o el teléfono móvil y moverlo a la derecha a la izquierda a la derecha a la derecha o a la derecha tu punto de vista es tu opción disfrutarlo la 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 La, 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 la... 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 La, la... La, la, la... 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 La, 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 la... La, 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 la, la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!